¿Qué tal amigos de Cajamarca Última Noticias? Iniciamos otra emisión en vivo y en directo desde el Codiseo Capañán. Se ha anunciado la presentación del Grupo Alborada. En estos momentos están haciendo los últimos toques de sonido. Mientras tanto, narraremos lo que es el Grupo Alborada. Alborada es un grupo peruano de música oriunda, andina y contemporánea, creado en 1984. La música andina, en el estilo de Alborada, se renueva y actualiza de una manera revolucionaria, pero sin perder la esencia de lo andino. La mayoría de sus canciones son interpretadas en quechua. El protagonista de los instrumentos es el viento andino, con quenas, toyos, zampoñas, zikus y antaras. Mientras que los instrumentos actuales, como la guitarra eléctrica, se someten para dar la modernidad que exige el oyente actual. Hay que resaltar que los integrantes de este grupo son Sisto Aibar, Reinaxo Pandal, Víctor Valle y Wilber Aibar. Este grupo fue fundado en 1994 en el pueblo natal de Sisto Aibar, Ocobamba. Precisamente en otros instantes van a subir al escenario los cuatro vocalistas en un marco espectacular de público que esta noche se ha hecho cita aquí al Coliseo Gran Capaña. Vamos a hacer un paneo para que puedan apreciar. Esta es la zona VIP. Ahí el primer nivel. Segundo nivel. Y tercer nivel. Muy bien. En el escenario, el grupo Alborada. Y les dejamos con su música. Hay que señalar que este grupo radica en el país de Alemania, en la ciudad de Colonia, en donde pues estos jóvenes integrantes, que incluye también a un músico boliviano, pues recorre año a año toda Europa y parte de Latinoamérica. Esta vez está aquí en Cajamarca después de muchos años. Su última presentación se realizó en el Coliseo César Narváez, Alba, el antiguo coliseo del Colegio de San Ramón, hace ya varios años. Calculamos unos diez años atrás, en donde también hicieron una concurrida presentación. Con ustedes, el grupo Alborada. Y usted lo vea aquí en Cajamarca, el tema de los días. Acá, el grupo Alborada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 Bienvenidos a Ocobamba. Cuatro. Cuatro casas más allá. Cuatro casas más allá. Gracias. Pero somos orgullosos de haber nacido en esa pequeña tierra y les traemos el corazón y el mensaje de nuestro pueblo y vamos entregando de pueblo en pueblo, de país en país, todo ese sentimiento guardado que ahí existe, esa inmensa cultura que existe dentro de nuestro país. de nuestro país. Hermanos cajamarguinos, siéntanse orgullosos de esta bendita tierra que nos vio nacer, la tierra del sol que es Perú. Tenemos... Gracias, amigos, de todo corazón. Tenemos una cultura, somos envidia del mundo. Nuestras montañas. Nuestras montañas guardan tanta riqueza, nuestro inmenso litoral, tanta riqueza. Es increíble. En el Perú hay todo y falta todo. En otros países no hay nada y no falta nada. Queremos pedir a las autoridades, por favor, que exijan al gobierno, exijan al Congreso y revisen bien los contratos de los inversionistas. Es que los inversionistas están llevando el 80% y nos están llevando el 20%. Ojalá que se invierta. Ojalá que en algún momento, hermanos, haya alguien que diga alto, 80% para este Perú querido y el 20% paiconaba, paiconaba. Para ellos. Y así vamos a cambiar nuestro Perú. Vamos a tener un Perú diferente y hay que olvidarnos ese clasismo horrible que existe en nuestro país. Por más que venga del pueblo más humilde, se olvida su raza al llegar a tener poder económicamente y nos maltrata. No, hermanos. Ya no. Estamos en el siglo XXI. Hay que mirarnos bien. Todos somos iguales. Todos somos humanos. Tan cortina es la vida y nos imaginamos. Hay que vivir en paz, en armonía, hermanos. Y ojalá en algún momento podamos tener un Perú digno, sano, limpio, como lo era antes. Y está en manos de nuestros hijos, para los niños que están esta noche, nuestro mensaje. Gracias por venir. Gracias por respaldar nuestro trabajo. Y nosotros seguiremos luchando hasta el último día de nuestra existencia, llevando la voz de nuestro pueblo, nuestro idioma original, el lorunasimi, el quechua. El idioma de los intas es nuestra bandera. No hay ni una canción en español de Alborada. Nos hemos comprometido. Son 22 CDs que hemos grabado y luchamos siempre por lo nuestro. Y muchas veces, hasta en televisiones que son de inversiones extranjeras, somos marginados, no importa, pero seguiremos batallando con el respaldo de ustedes. Es suficiente. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si es un cajamarquino, qué bien. A mí me gusta la leche y la ganadería, sí me estaría feliz. Gracias hermanos, con mucho cariño para mi hija dorada y para ustedes, Cicero y Lucero. Gracias. 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 Alborada, 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 en su fila de los 35 años, recibió un reconocimiento por el Congreso de la República por ser embajadores de la música en todo el mundo. Gracias. 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 La Municipalidad Provincial de Cajamarca también lo ha hecho y en el mismo e histórica Plaza de Armas de Cajamarca. un aplauso, por favor, por esta gente que hoy los tenemos en este coloso del Campagnán. y los reconocimientos siguen hay un Artista Plástico Cajamarquino, Marquino, él es Hualgayonquino de corazón, ha realizado exposiciones a nivel nacional e internacional, es más, ha estado recientemente en Nacional de la Luz, y hoy quiere tributar el cariño del grupo Alborada. Venga, vamos a invitar por favor al pintor William Guillaume, Goycochera Medina, venga por favor, con este aplauso aquí al centro, por favor, don Senorada, que luego habrá cierto, sexto, entreguenlo señor para poder descubrir, muchas gracias, ahí está este reconocimiento que será, vamos a ver, es una obra de arte, obviamente, y espero que ustedes aplaudan a este pintor Cajamarquino, Hualgayonquino, para el grupo Alborada, ahí está la obra de arte, mamá mía, qué hermoso, Muchas gracias señor, cójanlo ahí por favor, bien, muchas gracias. Seguimos en transmisión en vivo y en directo a través de Cajamarca Últimas Noticias, con el concierto de Alborada, nos ubicamos en el Coliseo Capañán, en Cajamarca, un saludo correspondiente para nuestros seguidores en todo el Perú y el mundo. Nos llevaremos ese recuerdo tan lindo de Cajamarca, estará en el lugar, en el mejor lugar, será fuente de nuestra inspiración y cada vez que vamos a ver siempre estará esta noche nuestro pensamiento. Gracias por regalarnos una noche tan linda y que más en este día tan especial, Día del Trabajador. Gracias, Cajamarca, querido. ¿Quieren que Alborada vuelva el próximo año? Willy, escucha. Willy, mire hermano. ¿Cómo dice la gente? ¿Cómo dices Willy? Cada año no pueden venir, dice Willy. Si ustedes se comprometen a aplaudir, a rabiar a Alborada, vuelven ellos a esta ciudad. Un aplauso. Para que lo escuche el gobierno regional, lo escuche la municipalidad de Cajamarca y todas las instituciones de Cajamarca, señores, apostemos por educación y cultura. Es la única forma de sacar de la pobreza al pueblo, educación y cultura. Ahora nos vamos con un tema muy especial que nos queremos entregar con todo nuestro corazón. Es la composición de nuestro querido hermano Víctor Totovalle, al que viene desde Argentina trabajando con nosotros 29 años. Víctor Totovalle, tataca, compuso un lindo tema que se llama Toro Ara. Para todos ustedes, con ese profundo amor que nos tenemos. Me preguntan por qué se llama Toro Ara en el pueblo de Víctor. Víctor, explícale tú mismo hermano, por favor. Gracias, muchas gracias, es un honor para mí que vamos a tocar esta canción que es de mi autoría, Toro Ara. Toro Ara es un río que pasa entre Bolivia y Argentina. Y de ese río nosotros tomamos agua. Entonces, con mucho cariño, con mucho amor, desde lejos, dice esta canción, Toro Ara. Gracias. Gracias. Alvoro Ara, que sé que usted lo vea a través de Cajamarca, Últimas Noticias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a los de arriba! Vicente Supercheele! ¡Muy lindo! ¡Gracias! ¡Gracias a todos de aquí! ¡Todo estaba lindo! ¡Estaba genial! A mí lo que me gusta mucho es el orden que existe en Cajamarca Hemos estado firmando autógrafos en el parque, en la plaza principal, en la plaza de armas y hemos dicho por favor si pueden hacer su colita y respetuosamente lo hicieron. Nos llevamos un hermoso recuerdo. Gracias Cajamarca. Ahora nos vamos a nuestro vecino país, Bolivia. Vamos a interpretarles una morena. Gracias Cajamarca. 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 Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Casamarca! ¡Sus palmas por esa excelente danza! ¡Gracias, Casamarca! Vamos a presentar a Ronald Contreras, un excelente guitarrista de nuestro pueblo. ¡A tocar Carnaval! ¡Todos a bailar! ¡Todos de arriba! ¡Gracias, Casamarca! ¡Gracias, Casamarca! ¡Sus palmas por esa excelente soubrić! ¡Gracias, Casamarca! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya, y ya, arriba, y ya. Y ya, y ya, y ya, y ya. 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 Y ya, y ya. Y ya, y ya. Y ya, y ya, y ya. Y ya, y ya, y ya. Y ya, y ya. Y ya, y ya. Y ya, y ya. Y ya. Y ya, y ya. Y ya, y ya. Y ya, y ya. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey una deuda! ¡Gracias! 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 Y bueno con estas imágenes nos despedimos del gran concierto de Alborada aquí en Cajamarca Después de 10 años se presenta en nuestra ciudad Nosotros les prometemos regresar con otros conciertos en vivo y en directo Se anuncia la presencia para el próximo mes de Los Jarkas También estaremos en vivo y en directo como también se anuncia la organización de lo que será Rock para el Norte Nosotros estaremos transmitiendo estos eventos en vivo y en directo para todos ustedes Cajamarca, últimas noticias con la información bien tratada Y la información al instante regresa en una próxima oportunidad Gracias